sí sí pero pues quién sabe y ahora sí vamos ambos con flor espiritual a la huevo y que en esta nos metan una putiza ya nos condenaste ahora sí me decías que me armara support con qué cosas está bien está bien escudo de reliquia suena bien sí creo que era eso para me sé qué me voy a armar el escudo de doran para meterme a los putas ese güey bueno pues dale no hay pedo como como estás muy aceptando todas las mamadas que digo y la neta no sé nadie nunca había seguido tanto el rollo tú dale no hay pedo güey ok el escudo y dos pociones por si acaso a huevo así sabes cómo funciona eso no no sé cómo funcionan los objetos de support básicos pero no sé si este tengo un efecto especial mira pues esa esa bolita que te está persiguiendo es porque eres hot no mentiras debe ser pasiva de ser los hermanos no mentiras no mentiras de esa bolita es que le puedes pegar a un minion y le vas a pegar a este ay güey la rata ay güey no 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 perdí el minion eh güey la rata no seas un manuel qué loco güey la rata se está comprometiendo pegaste a ti cuando yo estoy ahí bien sobra va a tener rabia y le broth como que... se me cae mal ancy morro porque no agarras una BC au era ándale eso güey así por ser ay ¿qué te molesta el canon minion, papa? Ejjjjjjjj Eh, ¿eres uno? ¿Por qué? No sé, ya estoy a punto a subir Vaya Los Azakana están chingando Ok Watch out, una Azakana Mira, con él le pegas a Azakana cuando tengo como la mitad de vida Dale, dale, dale Buena Ahora el Twitch Esta nos va a reventar el de morro Ah, esta se muere, buena No sé por qué me quedé parado, creo como que algo me dejó afecto Se quedó así como que a ver, a ver Azalgo, a ver Azalgo A ver, estándarte bien, perdón Jajaja Muy bien Pues, de primeras ¿Ves? Salió bien güey, o sea, no pasa, no pasa de que te moriste tú Jajaja No pasa de eso Es el dúo más homosexual Zed y Yasuo Ah, cabrón Zed? Zed? Ok No, no, no sé ¿Cómo se hizo esa cosa? No se equivoco Supongo que estaba pensando en lo culero que es su jungla y... Jajaja Y lo dijo güey Jajaja ¿Qué te molesta el canon, papi? Jajaja Yo ando en junta Jajaja No sé O sea, la caja ya está bien, ya está bien tilteada güey Jajaja Putazox Jajaja No, pues no voy a hacer que también lo quiera bloquear Censura baño El juego, censura baño ¿En serio? Censura baño, pon baño No ¿En serio? A ver ¿Aquí no? No me lo censura No Oh, el Zed Oh, oh El Zed Bueno, aquí no hay en valor en sí, entonces Jajaja Digo, es la misma plataforma Pues sí, pero... Tal vez programaron diferente el juego que él y ya Jajaja Sí, ya sé que es la misma empresa y todo eso No hay cosas raras de programadores Tenía ganas de ir a hacerle un face check bien sabroso al Zed, pero no Au, está bien Au, dale, dale, dale Buena, ey, el Zed, el Zed, el Zed, el Zed, el Zed, el Zed, vano, 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 vano No, amigo No, amigo No, mijo, para eso no, eh Ay, Zoraquita, ¿qué pasó, Zoraquita? Hola, mijo Jajaja Eh, ah, bueno pues, eh, wey No Sí, sí, wey Tómalo, déjalo Tómalo, déjalo A ver, a ver, estuvo Coturrio Sí, 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 sí Pensa la cosa ahí, eh, como que no Y yo con mis botitas Y yo con unas botitas no me alcanza a matar Ah, ah Ese wey Pero puedo farmear ¡Oh, wey, wey, sí, seis! Uy, ahorita les va a caer La raza Cuatro Sublime Se está sublime Sí, sí, sí A ver, Zoraquita, si te vienes para acá, posiblemente Ah, ¿cómo está eso que una Zoraquita te saca el level, wey? Jajaja ¿Qué te molesta la Zoraquita? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Jajaja Ese wey, ahora el cabrón es mío Ay, ya se había cargado esa madre para que tuviese que... Desapareció el Jazmo de ahí Ay, ah, sí, ya está ahí, hay un Jazmo acordado Acá anda el compa y ahí llegó el Twitch también Y ahí está el Twitch WTF, ¿por qué yo me estoy yendo por acá? Hola O no sé Ese wey está loco, mira Está todo tecano Jajaja Me voy Me voy por allá Qué loco, el demonio me estaba consumiendo Ya compré fervor Ahora sí, se van a armar los madrasos Ay, el Jazmo, si no te mató, tío, quién mató tú Jajaja Jajaja Al top Ah, sí, ya me di cuenta va a ser, wey Ticátalo 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 Ay, ya se dice esa morra, wey Ya no se va a armar Ok Ok Va a saber que no mire eso you're kidding aéééééé, aquí, 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 aquí el Twitch, el Twitch, el Twitch Dale Aguace a cuatro ¿Ugh? Él mí me va a meter con todos y salgo con flash Ok, pero no. Pero no. Uh. Me falta hongas mucho, wey. Merlano o algo así, wey. ¿Qué? ¿Qué? Es como cuando la haces con los dedos así. Ah, ya, es cierto. No lo acordamos. Eh, no, hago. Oh, oh. Oh, quiere pleito, quiere pleito. Eh. Cuidado, el otro Yasuo, el otro Yasuo. Soy Garen. ¿Se fue? Eh. Sí, parece que no quiso entrar. Que ha de haber visto que también iba yo. Sí, 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 sí. ¿Y al 3 contra 1 o no? Ya no la atoro, Diego. Se me atora la torta en la garganta. Dice, no, no aguanto 3. No aguanto 3. Mucho para mí. Sí, sí, sí. Dos y aguanta, pero el tercero yo no lo aguanto. A ver, a ver, a ver. Ah, se rindió el set. La iba yo a robarlo, digo, a matarla. Jajajajaja. Era el Dukinus. Y estaría bueno. Te voy a mentir, pana. Uy. 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 Ay. No, me muero. No, Efe. Vámonos. Porque... Uy, no. No. Güey. Jajajajaja. No puedo creerlo. Cómo te metió tanto daño, güey. Exacto. Cómo chingados te metió tanto daño, güey. Y van a hacer el dragón. Mira, güey. Regalamos el dragón. Qué bonito. Jajajaja. No te pases delante. Eh, güey. Es un Malfa, güey. Si tiene R. Ah, no, no tiene R. Es un Zed que no sabe junglear. Ya, 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 ya. ¿No obtienes smite? Creo que no tiene smite. Que yo estaba esperando que entrara para... Ah, no. No, no tiene smite. Ah, es que no puede hacer nada sin smite, güey. ¿Te molesta el Twitch, papi? Sí. Mucho, güey. Sí. Pobrecito, güey. Yo dije, le tiró el cubo, no le tiró el cubo. A ver. Ay, güey. ¡Se fue nada! Ah, pero no tiene nada. Dale, dale, vamos a atacar esta plaquita. Un chinga de plaquita. Unos taquis fuego, por favor. ¡Ataquis fuego! Unos tostitos. Flamen. ¡Ah, esa mamada! ¿Qué le hiciste? Pues le pegó la estática a la morra esa y empezó a tarjetear la torre. ¡Qué mamón! Sí, cuando le pegas también cambias de una. Cambias. El objetivo un putizo. Dice que te molesta, mami. Aguas la rata, eh. No, no. Ya viene maciza esa cosa, güey. Todavía. La pe de la rata. Sí, la pe en la rata. Sí, la pe en la rata. Ojo, ojo. ¿Se arma? ¿Se hace? No, no, no se hace. Igualmente está la Zoraka ahí, así que no. Lo que tenemos que hacer es darle focos a la Zoraka. Creo que nuestro jungla va un poco. Sí, un poquito. Se le está armando el Teemo. Sí, trajo este. ¿Vulti o qué? Dale, 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 dale. Uh, trae el arco. Por eso estaba bien tirando la ulti, pero bueno. Vamos abajo, porque lo van a atentar. Ay, la rata. A la Zoraka, eh. Ah, ya se está quieto. Me vas a agarrar un revestimiento. Un putizo este, güey. A ver, tranqui. Au. Au. Como dicen los hundis. ¿Qué onda con él? ¿Qué? No, pues el Z está de gusto. Es que trae el... Es que trae el... ¡Ah, güey! Todo la traen contra el cel, güey. Qué pedo. Desde la Zoraka hasta. Es que... Es que hay mal. Desde Zoraka. Tocándose... Eh... A decir... Eh... El nombre de su compa. Hasta... Papas en las patadas. Esto es doctor. Ok. Pobre Zoraka. Niño. Te lazo. Ya estoy. ¿Con cuál yazo? Ah, ok. El... El amigo. Es que estamos con toda la vida. Se fue abajo. A comprar. Tenía ganas de comprar, güey. Déjalo. Es que ya le alcanzaba para los chatos. Ah, se compró esa madre. Es duelería de café. Es duelería de café. Ya me compré la statics porque fue. Para que no digan que soy copión. Me escapa. Ya, güey. No mames. Estos güeyes están jugando bajo torría. Vamos a burrer. La neta. Vamos a comprar ahí luego donde nos fundamos. Es que a lo mejor ya los tienen apaniqueados. A estos güeyes sí les están dando el factor miedo. ¿El factor qué? El factor miedo. Ah, sí, sí, sí. El de la pasada. Es que atacar, atacar. Si, si, si. Se traspasó de partida a partida. ¿Cuánto tiempo dura el heraldo? No sé. Se le van a mirar las manos moradas. Ah, y las trae todo bien. Si, es que paro, digo. ¿Cuánto le dura? Pues un tiempesillo. Como tregui mucho, creo. Y es lo que iba a decir. Como tres minutos. Un dragón. Ah, ok. Me voy para atrás. Van para dragón más bien. O bueno, sí. Creo que van a querer matarme. Para luego ser dragón más free. Pero no se ve nadie. Ah, ya. Ahí está. No, 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 no. Ni mi hijo. Le voy a por un ward aquí. Eh, necesitamos ayuda. Mal fight, mal fight. Ey. Mal fight, ey. Mal fight, ey. Cuidado porque debe ser la rata, eh. Ay, wey. Puta madre, wey. La rata. F. Hice un modo de focus mala, neta. Pero pues. Si. A la madre. Dios mío, ¿de qué pedo? Ah. No está tan pillado. Pero se me dice como que tenía mucha vida o algo así. No sé. Y me van a tumbar la torre, hermano. Jolé. A menos que Mal fight vaya y se la rifa. No, 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 no. No va a poder porque la monaca lo va a curar. Mal fight, no. No, Mal fight. Te estoy diciendo que no, hermano. Mal fight. A veces. Casi, pero no. Bueno, ¿supo cuándo retirarse sin miedo? Sí, es lo bueno. Porque capaz que sí lo mataba, pero a costa de su vida. Sí. Bueno, bueno, pues no importa. Al menos el... Nuestro milla tumbó la torre. Al menos se les volteó porque nos tumbaron el heraldo en mid. Les tumbamos mid. Les tumbó. Sí, a huevo. Igual ya creo que vamos a tumbar torre y ellos tienen que maquiarse. Al menos que venga... El beyond o algo así. Oh, oh. Ahorita llega, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Yo qué? Sí, voy. Oh. Huevo. Eh, ¿tienes ulti? No. No. No, llegó la esta. Llegó. Tipo... Es que tiraba el este, pero estaba la... Sigue tú. Ay, hermano. Oh my god. Ok. No, ya, ya. Es correr ahí. Eh, wey. Nuestro Malfe está como que un poco... No desafíes la voluntad del destino. Ya ves que... No, no. No parmean. Ay, sácate. Aguas. Uy. Eh, wey. Se queda parado media hora después de parmear, wey. ¿Qué está pasando aquí? Le brincó el veneno, le brincó el veneno. De que sí, de que sí, le brincó el veneno. Hay venena esa madrecida, cabrón. Creo que sí me hubiera ido con... con daño. Ah, era el Teemo, Malfe. Sí, es que se veo parado lo que te estoy diciendo. Sí, parado. Hey, what? A ver, el Twitch está fedeado y eso es un problema, la verdad. La noto, sí. ¿Tienes R? Sí. Ok, qué asco. Ok, ya, ya, ya. Ah, pinche madre, wey. El otro ya poco me olvidó. Ay, no es cierto que falle la... Ok. Adiós. Bye. Ok. Esto... Está marchando mal, eh. Esto es muy malo. Tenemos aquí al Malfeite. El Zapo. Sí, el Malfeite está parado. El Zapo desde el punto... 18, creo. A la velocidad está ahí. Sí. Sí, te lo estoy diciendo. No sé, tenía ganas de ir al baño, yo qué sé. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Madre. Sí, 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 sí. Madre. Están enojados, pero van fibra. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ok. Ah, se curó todo, qué pedo. No sé, la... Ah, la Zoraka, la Zoraka. Es que lo vi a bien poca vida y de repente lo veo bien. Ok. Me falta el... Ah, el Twitch. El Twitch de atrás. Y nuestra torre también está bien pusheada. Yo digo que va a ir para la torre. Oh, aquí está. ¿NOL? ¿Quién hurtió? El otro Johnny. Y no. El Twitch también. ¿Qué pedo? Es que me mató, güey. Estaba maqueando y llegó por atrás y me mató. Entonces me puse a cantar. Oh, oh, el Zed. Ah, muy bien. Ah, ah. Ah, no es cierto. Ay, güey, la Zoraka lo que cura, güey. No, güey, la Zoraka lo que cura. WTF. WTF. Ah, no, no. Ah, se movió. Se movió. Se movió. Tío, aguanta. ¿Qué es eso, güey? Uy, te hazlo mal, güey. Ey, es poco a la Zoraka. O comprarle heridos graves. ¿Me compro heridos graves? Sí, yo te llamaba. Lo voy a comprar. De XD, pobrecito, güey. Me da por el Zed. Ey, ayuden las manchas. Ay, su pinche madre. Vete, la vamos a ver. No, güey, F. Ah, sí, no mandaste buena, 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 buena. Adiós. No, güey. Ese Twitch está refediado ya, güey. No. Falta que yo me Fedea. A ver. Ay, ya que no me he gastado. ¿Qué? Ay, está vivo. Y sí ayudó el vato. Sí, un poquito. Un poquito. El peor es que vamos a ocupar más que un poquito de ayuda ahorita con este dragón. Una TF y ganamos. O sea, una pelea y ganamos, ¿sí? Sí, 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 sí. Más porque apenas es nivel 9. Yo lo que necesito es Fedearme. Oh, ya está en el dragón. No, güey. Esa madre no la hacemos, güey. Está ahí el gan. No. Uy, güey. Ok. ¿Ese fue remolino? No sé para mi ulti, eh. Ok. Entonces está... Está... Está muy difícil, eh. Tenemos que hacerle un poco a la Soraka, güey. Ultéala. Intento ultiar a la Soraka. Eh, eh. Ok. No, se quedó parado. Ok. A la Soraka, a la Soraka, a la Soraka. Ultéala, 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 ultéala. Ultéala, por favor. Eh... Pretuvo el otro vato. Ah, está bien. Ya, ya, ya. Esta es hora. Ya está muerto también el Twitch. Dale, dale, dale. Buena. Dale, el Yasuo, el Yasuo, el Yasuo, el Yasuo. Mira la arma. Oh, güey. Oh, la madre. Oh, my God. Güey. ¿Quién le acaban de hacer el Yasuo, güey? Una violación entre tres. Eh, güey. La acaban de hacer... La acaban de hacer un... Eh, güey. Si, güey. No, güey. La acaban de hacer un hijo y luego le pagaron el aborto y luego le hicieron otro, güey. Oh, my God. Qué... Perdido. Sin duda alguna. Bien macizo. Qué bueno que yo no soy el Yasuo del equipo ni mismo. Si no te hacen un hijo y te pagan el aborto. Oh, güey. Que no te pases de lanza, güey. Si se pasaron. Este Yasuo no va a poder dormir ahora, güey. Con su culpa se ya se mató el pesadillo. Oh, la bestia, la bestia, ya vienen por mí. Ahí está el Macha. Ahí está el Macha. Mira ese weed no le pegó. XD Ah, mira, aquí tiene un guarderino. Tranquilos, esto... Esto se gana, eh. Se gana. Con el malfite. Con el malfite se ganó. Con Diosito todo es posible. Ya están ahí de vuelta. Eh... Uhhh... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. No. Ok, Soraka ya no está. ¡Ja, ja, ja! ¡Plat Ninja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, güey! ¡Ese vato! ¡Cuádruple, güey! Bueno, vámonos, vámonos. ¡Sí, sí, sí! ¡Neta! No lo vi, güey. Y yo no seguí a este vato porque me ignoraron. Es Focus... ¡Lol! ¡Qué pedo! Eh, güey, es Focus a la Soraka y al Twitch, güey. ¡Oh, my God! Sí, güey, tiré la ulti por error y yo no. ¡Ah, neta! Sí, por eso no le hice Focus. Efe. A mí también me pasó otra vez. Ayer o anterior estaba jugando en la madrugada y... ...tiré tres R's en la misma partida por error, güey. Este... Ese es el viento que estaba más durmiendo. ¡Sí, güey! Estaba durmiendo ya. Y... Y lo peor de todo, güey. Es que las tres me costó a ver que me mataran. Güey, ahí están la Soraka. A ver, a ver, a ver. Esa es la Soraka. Esa es la botlane, eh. Focus a ellos dos. De sí o sí. De a los otros, pues... ...vamos a hacer algo contra ellos. No van tan... tan bien. El Yone sí tuvo que armar tanque, güey. ¡Mañinas, güey! ¡Ey, aguanten, no soy yo! ¡Aguanten, aguanten! ¡Buena, buena, 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 buena! No sé por qué luché. No sé por qué luché. ¡Aaah! ¡Deténla! Si alguien me detiene. El Yone, güey. El otro... El otro Yone. ¡Estamos aquí! ¿La volteo o qué, papá? No, no, no. Bueno, ya la tienes. Está muerto, está muerto, sí. ¡Malfight! ¡Oh, Dios mío! ¡Malfight! ¡Nombre, Diosito! Vamos a... vamos a... vamos a... Me compré doble este, rayos. Vamos a robarle también la jungla, güey. Voy a dejarlo sin nada, estos güeyes. Vamos a dejar los pobres por todos lados. ¡No, no, no! Mejor dragón, 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 dragón. No, güey. El Malfight no está... Está nada de vida, güey. Y el Malfight va... va a querer hacer el red. Lo vas mightear y F. ¿Lo intento hacer? No, olvídalo. Vienen. ¿A cuál? No, que tengas cuidado. ¿A cuál de los dos? Ok, no me ven. Este... hay que hacer como que no estamos ahí. Ya lo hice, ya lo hice. Tranqui. Ay... Esos honguitos locos. Uy, hubiese cerca de la foraca, güey. A ver, a ver, a ver, a ver. Alcanza, 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 alcanza. A ver, a ver. A ver, a ver. Estamos siguiendo la foraca. Pura madre, locura. Pura madre, locura. Pura madre, locura. A huevo. Que fácil esta partida, ves. Lo dije que ahora fue todo eso, güey. Aunque bueno, al final, le ganamos porque le dijeron muchos a ellos, ¿verdad? XD XD Hay un patrón de este juego, güey. Eh, se creían que me iba a meter. XD, GG. Estuvo bueno, estuvo bueno. Hombre, ya sube, güey. Le tumbamos, este, su honor, su orgullo. XD Las ganas de jugar, las ganas de vivir. Las ganas de existir, a la vez. Todos esos ultazos, güey, que le dimos. Lo ultiamos, le desinstalamos, se lo... Eh, güey, no, sí. Eh, güey, yo la neta... Voy a poner en la intro esta madre, güey. Neta, güey. Qué zarra se ponieron de lanza, güey. Seguir. Cualquier. Seguir.